Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana, gracias por seguir con nosotros. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, se reunió con los científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que son investigados actualmente por la Fiscalía General de la República. En este encuentro, les pidió Saldívar, el ministro presidente, confianza en el actuar de los jueces. Se informó por parte de la Suprema Corte que se abordaban algunos temas, pero muy generales. Precisamente, ¿qué se habló en esa reunión con ellos? ¿Llegaron algunos acuerdos, consejos? En muchísimos casos. Vean cualquier tema de los relevantes y en todos. Hay un juez o una jueza que está actuando con seriedad, con profesionalismo, con temple, y eso es lo importante. Entonces, yo no puedo, ni debo, ni lo haría, llegar a un acuerdo con ellos ni con nadie. No es mi papel. Tampoco es mi papel, ni nunca lo haré. Pues ahí están las palabras del presidente de la Corte. Siguiendo con este tema, vamos a platicar con Gabriela Dutrent. Ella es excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, quien acudió ayer a la Fiscalía General de la República para conocer la carpeta de investigación que hay en su contra y de sus colegas de este foro consultivo. Gabriela, muy buenos días. Hola, buenos días, Mario. Y buenos días a la audiencia. A ver, de entrada, preguntarles qué se encontraron ayer en la Fiscalía General de la República con estas carpetas, estas investigaciones que les acusan, pues entre otras cosas, de delincuencia organizada. Bueno, el acceso a las carpetas estuvo asociado a que hemos solicitado de forma formal a través de oficios. Varios de nosotros solicitamos el acceso a las carpetas porque, bueno, es un derecho de cualquiera que es inculpado poder saber de qué se le inculpa y, además, cuál es la evidencia que tienen para semejante acto. Entonces, a partir de esta solicitud, yo la hice hace como tres semanas, esa solicitud de información. Y, bueno, finalmente, el día de ayer hicieron un citatorio, me hicieron un citatorio y pude ir mismo a la Fiscalía para poder ver las carpetas. Entonces, bueno, entré al cubículo, un cubículo pequeño, donde había muchos, muchos tomos. Y entonces me dijeron que esas eran las carpetas, fui con mis abogados y son miles de hojas las carpetas. Y las pudimos ver, las estuvimos ojeando un poco, muchísima, muchísima información. Y lo que nos dijeron, porque, bueno, pregunté cuál era, de qué se me estaba acusando. Y me dijeron que, bueno, que la acusación todavía sigue siendo muy general, desvío de recursos de Conacyt hacia el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Me dijeron muy parecido a lo que se viene diciendo en los medios y sobre la base de que se habían solicitado las órdenes de aprehensión. Obviamente no pueden hacer la misma acusación nuevamente, porque ya el juez del altiplano ya sentenció que no hay materia y, por tanto, desechó el caso. Entonces van a tener que reorganizar la acusación, como dijo que lo estaban haciendo el fiscal Higueras hace unos días. Y, pero me dijeron, eso general, y bueno, será sobre su periodo. Yo coordiné el foro del 2012 al 2014, ¿no? Bueno, así de genérico es, pero bueno. Nosotros en verdad, de acuerdo a la ley, tenemos derecho a una copia de esa carpeta que, bueno, nos vienen investigando hace un año y a partir de las denuncias que hizo Conacyt, que ahí aparecen, pero obviamente en la carpeta sí las vi. Y entonces, recién ahora es que, bueno, finalmente un año después nos están dando el acceso a la carpeta, pero que estuvimos el tiempo que quisiéramos el día de ayer, estuvimos como una hora y media ahí mirando las carpetas, y nos dijeron que la semana que viene, aproximadamente en una semana, nos van a entregar las carpetas de forma digital para que nosotros podamos armar nuestra defensa. Además de conocer el contenido de estas carpetas de investigación de la Fiscalía, ¿están llamados a declarar, digamos, a hacer una especie de comparecencia sobre las acusaciones que les está intentando fincar la Fiscalía? Y no, no, no estamos. Ayer me preguntaron si quería declarar algo y no, pues yo dije que no, que me iba a mantener el derecho a no declarar en ese momento, porque digo, ¿qué voy a declarar si no hay una acusación concreta y si no he visto la carpeta, ¿no? Entonces, sí, me acoplé al derecho a tener reserva, y una vez que tengamos la carpeta las vamos a analizar. El gran paso adelante es conocer qué es lo que tienen, ¿no? Qué información tienen y poder nosotros incorporar también documentación y evidencia que sustente nuestro argumento, somos inocentes, porque somos inocentes. O sea, realmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 17 de agosto hizo una sentencia sobre otro tema relacionado, pero en sus anexos ahí dice la relación jurídica entre el foro consultivo tal como se lo define en la ley, la asociación civil, foro consultivo, que era la que hacía que el foro pudiera operar, y CONACYT era una relación jurídica legal, y por tanto, pues si la Suprema Corte dice eso, ¿qué más necesito para mi defensa? Operábamos de acuerdo a la ley, y operábamos y éramos auditados al infinito, ¿sí? Varias veces en mi periodo, por ejemplo, a finales de 2014, cuando yo ya había terminado mi periodo de coordinación, hubo una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, ACONACYT, y esa auditoría obviamente tuvo que analizar las cuentas y los reportes financieros y técnicos del foro, y no tuvimos un señalamiento. Entonces, o sea, no puedo entender en qué se puede basar cualquier argumento que diga de que soy acusada de algo y de un uso incorrecto de los recursos. En mi caso, como representante de la mesa directiva, o sea, como representante de todas las instituciones, muchas de las principales instituciones de ciencia, tecnología e innovación de este pueblo. De la información a la que ya tuvieron acceso esta carpeta de investigación, ¿hay algo nuevo, algo distinto a lo que se incluyó en la solicitud de la Fiscalía a un juez para girarles órdenes de aprehensión, digamos, ya haciendo la revisión, ¿qué hay de nuevo, doctora? Me cuesta decírtelo porque eran tantas hojas, que era difícil analizar con detalle. Lo que vi era más o menos a lo que se hacían referencias en esa denuncia que se presentó al juez del altiplano, que nosotros tuvimos acceso a través de las redes sociales porque se filtró a través de las redes sociales. Nosotros no habíamos tenido acceso a esa denuncia. Pero en una mirada así de bote pronto, yo diría que no, pero bueno, a lo mejor hay. Y ahora tenemos que, cuando nos entreguen la carpeta en forma digital, vamos a poder hacer un análisis, ahora sí, exhaustivo de la carpeta. Doctora Gabriela Dutrenit, usted nos dice, coordinó este foro consultivo científico y tecnológico del 2012 al 2014, ¿qué ven detrás finalmente de estas acusaciones que formuló la Fiscalía General de la República? Ha habido muchas interpretaciones con respecto a un tema personal del fiscal Alejandro Gertz Banero porque no le habían concedido este rango de investigador que buscó por muchos años. ¿Ven detrás de eso una revancha? ¿Cuál es su punto de vista al respecto de lo que ha sucedido? Es tan difícil, digo, se han manejado muchísimas hipótesis. Es claro que esto partió de dos denuncias de Conacyt, eso está clarísimo. Primero, aparece en las denuncias que se presentaron al juez del artiplano cuando se solicitó la orden de aprehensión contra todos nosotros. En segunda instancia, porque el fiscal Gilguera lo dijo expresamente en entrevistas en la televisión de que había partido de dos denuncias de Conacyt y después, pues ayer las vi en las carpetas, ahí aparecía nuevamente este tema de las denuncias de Conacyt, ¿no? Sí. Ahora, uno no puede entender tanta maldad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esto? No lo podemos entender. La verdad, es difícil de dar una explicación, ¿no? Bueno, denuncias, sí. Las instituciones, ¿no? Las instituciones tienen que operar de acuerdo a criterios serios, ¿no? Y haciendo que se cumpla el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que está atrás? Es difícil de entender. Las denuncias del Conacyt, doctora, fueron formuladas, presentadas por la actual directora, María Elena Álvarez Buya, porque ella públicamente se ha deslindado del caso y ella dice que prácticamente ya no tiene nada que ver con el asunto, pero ¿fue ella quien promovió las denuncias ante la Fiscalía? Su representante legal. Su representante legal. Ahí aparece, yo nomás te digo lo que aparece en, ahora, ya lo bien físico en la carpeta, ¿no? Su representante legal. Ya. ¿Qué viene para ustedes, doctora, para los investigadores que, pues, están siendo acusados, digamos, con, obviamente no hay todavía un orden de aprehensión, los jueces han rechazado las acusaciones o la integración de las carpetas, ¿qué viene para ustedes más adelante, su estrategia jurídica, qué planean hacer? Nosotros continuar con la defensa porque nosotros queremos que se cierren esas carpetas, ¿no? O sea, eso es lo primero y lo más importante. Vamos a continuar trabajando con el apoyo muy codijado por la comunidad científica, tecnológica y empresarial que nos ha dado un apoyo enorme. La verdad, agradecemos enormemente también el apoyo que hemos recibido de los medios para hacer pública la información. Y, bueno, y si nos quieren juzgar por algo sobre nuestro proceder, que lo hagan, ¿sí? Pero que lo hagan de forma abierta y no con acusaciones de crimen organizado. No somos una banda de crimen organizado. Para luchar contra el crimen organizado, que busquen en otros. Saben dónde tienen que buscar para eso. No somos nosotros el caso. Pues ahí está el tema que seguramente dará todavía más de qué hablar. Le agradezco mucho estos minutos, doctora Gabriela Dutrenita, excoordinadora del Foro Consultivo y Científico, Consultivo Científico y Tecnológico, que nos haya tomado la entrevista. Gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias y un saludo a la audiencia. Igualmente. Hasta luego. Vamos a otros temas.